Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades, hoy vamos a hacer unas estrellitas 3D de origami Este vídeo pertenece al curso básico de origami, donde encontraréis un montón de vídeos con los que seguir aprendiendo Os dejo por aquí el link por si queréis ver toda la serie Esta figurita de origami son estrellitas de los deseos Se hacen con unas tiras de papel en las que podemos apuntar algunos deseos Para que queden más bonitas podemos utilizar papeles estampados y ya veréis que son muy fáciles y muy chulas Para hacer estrellitas del mismo tamaño que las he hecho yo, utilizaremos una tira con un ancho de más o menos un centímetro En uno de sus extremos haremos un nudo, lo haremos con un poco de cuidado para que no se nos rompa Estiraremos bien y meteremos la parte sobrante hacia adentro Obtendremos un pentágono que será la base de nuestra estrella y poco a poco iremos enrollando el resto de la tira Ya veréis que por inercia la forma nos saldrá sola Iremos enrollando enrollando con cuidado de que nos vaya quedando todo bien tenso Pero con cuidado de que no se nos rompa Una vez tengamos toda la tira enrollada, colocaremos la parte final a modo de bolsillo para que se nos sujete bien Y ya solo faltará darle un poco de forma a nuestra estrella Para eso presionaremos con cuidado los lados de nuestro pentágono Y nuestras estrellitas 3D cogerán forma y volumen de una forma muy sencilla Y hasta aquí la manualidad de hoy Espero que os haya gustado estas estrellitas 3D Comentarme en comentarios, darme un like si os ha gustado Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya Ya sabéis que tenemos muchos más vídeos de origami si te interesa Y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más ¡Adiós!